hola qué tal y muchas gracias por acompañarme en este vídeo como ya saben por el título hoy vamos a dar inicio formalmente a la navidad en este hogar y en este canal así es que espero que hayas elegido suscribirte para que no te pierdas ni un solo de estos vídeos que vienen incluyendo este del arbolito navideño porque yo creo que este es el que da pie el que da como el inicio con bombos y platillos a la época más bella de todo el año las navidades entonces yo estoy ya en ambiente como pueden ver hoy no tengo café hoy tengo un chocolatito caliente cada vez que llega el momento de decorar el arbolito siempre me hago con un ambiente navideño y acogedor pongo musiquita y lo acompaño de un chocolatito o un cafecito caliente entonces empiezo diciéndoles que amo este árbol es de esos que le dicen el noruega es el nombre porque tiene una particularidad de que las ramitas como que son van como graciosamente hacia arriba y después hacia abajo parecen como alitas y hay muchos espacios entre una rama y otra lo que hace que los adornos se destaquen y que cuelguen como más libremente me encanta como que tengan ese espacio que no se van como así abandonados pero colocando las luces el otro año cometí un error gravísimo que no quiero que ustedes lo hagan si le toca estos estilos de arbolito donde hay que colocar las extensiones lo primero que hice fue mal fue enroscarle parte de las extensiones en el tronco cosa que se veía a un lejo como que no era tan real porque siempre buscamos que el arbolito aunque sabemos que son artificiales la mayoría buscamos esa vibra como natural orgánica que parezca lo más a uno verdadero entonces no enroscan en el tronquito las extensiones además las extensiones que yo usé el otro año eran bastantes gruesas toscas y notaba como que se sobresalían demasiado entre las ramitas lo que hice este año fue diferente y creo que marcó una gran diferencia en mi árbol fue comprar lucecitas de led son más pequeñas además como que tienen más como calidez encuentro yo lo que más me gustó de ellas es que traen un botoncito donde se le puede cambiar la velocidad de las lucecitas unas parpadean otras como que lentamente se apagan y se encienden otras se quedan fijas bueno me fascinan este árbol mire siete pies y lo que se aconseja es por cada pie colocarle una extensión de 100 bombillitos en este caso yo me fui con un poquito menos porque le puse dos extensiones de 300 bombillitos led me faltaría algunos 100 más 100 y piquito pero yo quería así como que se viera tenuemente que no se viera como tan súper llamativo todo es cuestión de gusto ustedes en su casa de seguro que hacen bueno a su propio estilo y me gusta empezar a colocarle las lucecitas por el tope por la parte de arriba así voy bajando y si hace falta más lucecitas puedo añadir otra extensión siempre se me hace muy creativa y muy diferente la idea de reciclar los adornos que tenemos de unirlos con algunas cositas nuevas y también de crear nuestras propias manualidades así que en esta decoración van a ver un poco de todo eso este año el lugar elegido para el agolito fue aquí en esta esquina estratégica cerquita de las repisas y de la chimenea además de la ventana siento como que hay que compartir esta vista una de las tradiciones que siempre tenemos aquí en la vida es salir en el carro a diferentes vecindarios y mirar casas decoradas y me encanta ver al pasar por diferentes casas a través de las ventanas como se notan los bombillitos los arbolitos que parece una vibra muy acogedora muy alegre y muy especial que solamente esta época ofrece y para decorarlo voy a encender las lucecitas porque eso también me ayuda a ir colocando los adornos en estos lugares ideales a mí siempre me gusta tener aquí a mano las cosas que posiblemente voy a utilizar esta es mi selección de ornamentos de adornos tengo verdes dorados blancos tengo también estos pinitos en cartón bien grueso también tengo esferas con dorado tengo también otros adornos que son figuras geométricas este color es precioso pero no va en mi tema de este año así que lo voy a poner para allá está así o se acuerdan que yo hice estos adornos estos son bombillitos fáciles de hacer además económicos si tienes por ahí bombillo hasta quemados los puedes hacer esto fue un día white y se lo mostré a ustedes ya en un vídeo anterior en navidad una idea excelente para rellenar los espacios si ya no te quedan esferas bueno tú las haces compren en amazon este juego de esferas precioso tiene estos en cristal transparente tiene estos también como en beige y esto es un como un beige mate y también quiero utilizar estos porque mi decoración este tiene mucho de verde blanco yo siempre empiezo por los adornos que son más grandes porque siento que ellos van rellenando los espacios y así no se me queda ningún como hueco por dentro por un lado y entonces voy de grande medianos a pequeños también hay otra manera que es de ir por colores pero yo aquí voy a ir esta vez por tamaños por lo menos a empezar con los más grandes miren como vinieron estas esferas son súper económicas pero no voy a poner este alambre claro que no lo voy a remover y a poner un cordoncito dorado este es un detalle tan simple pero que da un lindo toque al tosador no sé yo siempre lo hago a mí me gusta colocar algunas esferas pegaditas del tronco para que no se note tanto ese espacio vacío miren otro ejemplo aquí se me ve muy espacioso entonces con este adorno grande relleno le doy balance entre las ramas y las esferas a la de bolito aprovecho también para darle una movidita una torcida a las ramas porque es también muy importante en los arbolitos darle la forma entonces fíjense la diferencia sin nada y con la esfera bastante verdad así sigo por el resto de estos espacios que encuentren una cosa que me gusta mucho de este arbolito es que las ramas son fuertísimas aguanta mucho peso me gusta por eso porque podemos colocar diferentes estilos de adornos y el árbol no se te vaya así de un lado ya acabé con las grandes ahora paso al siguiente tamaño de esta solamente tengo dos y son de mis favoritas una se me machucó se me rompió lamentablemente solo hay dos entonces como son de mis favoritas y de las que encuentro que tienen este toquecito vintage que también va a tener el arbolito las voy a colocar donde se noten en el frente siempre tenemos adornos favoritos o simbólicos para el arbolito así que estos colócalos donde más se destaquen este es un truquito para que disimule sus extensiones si se te rompen algunas ramitas o tienes una guirnalda viejita vamos a colocar estos pedacitos de pinito donde se noten más las extensiones y así fíjense que linda se disimula igual también lo hago cuando voy colocando los adornos si veo alguna extensión que se nota mucho lo que hago es que cojo una misma ramita y la pongo casi en la misma posición de la extensión así se disimula muchísimo claro que obviamente sabemos que hay extensiones pero si ese detalle se ve sutilmente se ve un arbolito mejor decorado vas a querer detenerte de cuando en cuando para mirar cómo se ve de diferentes ángulos tu arbolito cosa que te vaya quedando balanceada la colocación de las esferas no tiene que ser perfecto pero que no te quede en un espacio un vacío muy notorio y en otro muy cargado siempre voy tratando de hacer como un zig zag hasta la base ahora hago una pausa para colocar el color blanco y así voy dándole la combinación de los colores de la paleta en mi decoración este año que además de los colores verdes beige también va a tener mucho más blanco que el año pasado y se va a dar cuenta por qué hago esta elección este año cuando vean el siguiente vídeo de esta sala que va a ser la decoración completa de la sala ahora sigo con el otro tamaño y con este bello color verde estas son también de mis favoritas miren qué lindas son bastante 20 personalmente adoro esta idea de decorar la parte como en muchos casos no tenemos listas tantas cantidades de esferas grandes también es buena idea juntar dos medianas o pequeñas o tres hacer un grupito y rellenar ese espacio en el fondo es importante que tu árbol se vea bonito de cualquier angulo entonces ahora sigo con estas bellezas de esferas que caen así como en forma de puntita aquí debajo también con ese estilo vintage ustedes saben que mi decoración el toque vintage nunca falta me gusta mucho la vibra entre escandinava moderna century vintage por ahí va la cosa y otra cosa que me gusta hacer en cuanto a las ramas de ustedes saben que a veces hay algunas que son bastante como prominentes sobresalen mucho son grandes y entonces como que un solo adornito no es suficiente lo que hago es que le pongo uno en el medio o en la parte pegada del tallo y no importa el orden de tamaño que pongas primero ya sea la más grande o la más pequeña siempre y cuando vayas siguiendo el mismo diseño de las ramitas porque a veces herramientas que están muy pegadas aquí no te permite poner una grande entonces eso se soluciona con una de tamaño mediano o pequeña y eso es lo que yo voy a hacer aquí ahora mismo miren miren la diferencia antes no había nada ahora tiene otro accesorio entonces ahora sigo con estas que son un papel me encantan como se ven las diferentes tonalidades de verde encima de un arbolito también verde esas son preciosas también en el mismo diseño 20 también de papel con detallitos en dorado en los bordes ahora voy con estas estrellas o cualquier estilo de figurines uno de mis recuerdos en navidad soy yo decorando los arbolitos de las oficinas donde he trabajado y siempre me dejaban a mí ese encargo y me encantaba pero sobre todo uno de mis recuerdos favoritos es yo de niña viendo a mi mamá y a mis hermanas decorar juntas el arbolito y en esa época se usaba mucho como que no se cambiaba tan frecuentemente los adornos como que tú pasaba años y años con casi lo mismo pero te las ingeniaba para variar y mi mamá siempre mis vecinas hacían estos regalitos de caja de fósforos los forraban de diferentes colores eran como unos papeles como encerados rojo azules dorado se veían bonitos y yo para atraer un poco de esa remembranza compré en amazon estas cajitas de fósforos de blanco se usan mucho para souvenirs y los porre con papel de regalo con la misma paleta de los colores tengo muchos en beige con blanco y otros en blanco con verde con pinitos verdes me parece que este es el toque vintage y también la manualidad que le faltaba a este árbol como les digo siempre me gusta agregar este toque personal al arbolito muchas personas también le agregan fotos y bueno hay tantas cosas para hacerlo más a tu estilo y a la vidra navideña que estés decorando y también hace un poco de mímica a la parte de abajo que tendrá esta de bolito porque siempre me gusta forrar también cajas de regalos o también traer regalos verdaderos luego como se seque la fecha de navidad el 24 25 también tengo estas pequeñas esferas que son las últimas ya por colocar son en blanco lindas y este adorno que es también muy simbólico y siempre trato de colocarlo aquí en el centro para que se destaque más y me encantaría saber también ustedes qué memorias tienen de su niñez en navidad yo siempre para mí esto es muy representativo y también el olor a pintura fresca siempre también se pintaba la casa cosa que también yo hago me encantaría leerles en los comentarios me encantan ya casi llega el momento de compartirles la decoración entera de este arbolito pero esta esquina al menos en este vídeo no quiero que se me quede así sin ningún toque navideño recuerden que después de este vídeo habrá otro específicamente sobre la sala porque esto es solamente el principio entonces aquí ya he colocado una guinalda esta la tengo también desde hace mucho tiempo porque es una idea fantástica para dar también una decoración de fondo a las repisas y se las compartí en el vídeo anterior a este de decoración navideña y de seguro recuerdan que el otro baño decoré muchísimo con ramitas naturales este año las voy a usar pero no tanto no tanto pero aquí en las repisas creo que se ven muy bien mezclar naturales con artificiales y tengo la suerte de tener en esta área muchísimos árboles bosques parques y este vino en mi propio pacto donde tengo diferentes variedades de pibes este me encanta porque las hojitas son bastantes duraderas para que me duren mucho yo las lavo la sacudo la seco la ley libre y luego le pongo spray dice que se usan para hacer arreglos naturales para cambiar este bello adornito es una cajita con su tapa por este hermoso venado en negro de metal se contrasta perfecto en esta pared clara y también queda bien encima del libro en esta parte que me quedó este hueco según puse la rinalda voy a colocar este precioso niño jesús con la palabra que dice chui y arriba este otro venadito con otra posición y también en negro para que combine con el más grande de abajo y en el otro lado mis accesorios acostumbrados para combinar decoración navideña con lo que siempre uso y como toque final siempre me gusta agregar ya sea guinaldas cadenitas en madera o también ramitas para rellenar esos espacios donde se me ven muy vacíos fíjense que hermosas la estrella la colocó doblando la última ramita haciéndola más gruesa la pongo así dos dobles y entonces a esto agarra mejor la base de la estrella y ahí no se puede ahora este automán además de cumplir la función de de ver la mano en caso de que se necesite también cubro la conexión eléctrica y también 20 el buzón de santa antes era bien como color vino rojo oscuro lo pinte en un tono más acorde con mi paleta este año y ahora voy a resaltar con pintura negra todos los detalles lo voy a poner encima te lo tomo 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 Ok, les confieso que ya me había quitado la ropa Y estaba ya resignada a grabar el arbolito como estaba quedando Pero resulta que llegó un delivery y me puse de nuevo el suéter Y aquí estoy para mostrarles y también decirles honestamente Que muchas veces no decoro el arbolito en un solo día Hay cosas que voy haciendo paso por paso Me tomo mi tiempo y también lo disfruto mucho más Así que no te preocupes si no haces en un solo día Porque esto de hacer videos es cuestión de tiempo Y obviamente vamos a durar aquí 40, 50 minutos Hay que abreviar, pero así es la realidad Ahora quiero compartirles esta emoción con mis adornos nuevos Son estas esferas preciosas Yo estaba buscando así en casi todas las tiendas Hasta que encontré estas en CB2 Primera vez que compro en esta tienda Porque no la tengo en mi área Tuve que hacerlo online Miren que belleza, que elegancia, que finas esferas Las pedí solamente hace como una semana Y me llegaron rapidito a casa Tienen este hermoso diseño que yo estaba buscando De mármol Miren esta en blanco gris Pero esta es más bella Una más linda que la otra Esta es en verde Siempre me gusta hacer esta Ah, y esta es en Espérense, estoy muy emocionada Esta es negra Y esta es más blanco que gris Siempre me gusta hacer esta mezcla en mi arbolito Y también en toda mi decoración Cosas hechas por mí Cosas recicladas Y algunas nuevas que van a mi adorada colección Pero esto no termina ahí Miren esta otra Son más grandes Y voy a compartir algunas con la casa especial Que se deben estar imaginando cuál es Solamente voy a colocar algunas en mi árbol Estas son más grandes Pero parecen burbujas de jabón Miren qué preciosidad Más rosito, beige También hay otras más como Un poquito como de rosado tienen en el fondo Y esta tiene un poquito así como de ámbar Miren qué belleza O doradas también se ven Y para terminar la decoración del árbol Voy a ponerle estas bellas guirnaldas Miren qué belleza En blanco Le pedí dos Porque creo que este árbol necesita por lo menos dos o tres Pero con dos será suficiente Y estos estilos de guirnaldas me tienen súper enganchadas Desde hace algunos años El año pasado las usé de las que son en madera natural Pero estas blancas me súper fascinaron cuando las vi Porque las vi distintas a lo que ya tengo Y además combinan perfectamente En este tema de mucho blanco Mucho beige Y tonos verdes en mi decoración de este año Ay antes de que se hagan el video quiero decirles Que las estrellitas que les mostré en otro video No eran guirnaldas Eran solamente adornos Miren qué lindas Y hay muchísimas por todo el árbol Me dio y sobró para otra decoración Y ahora voy a colocar todo esto con mucha emoción Y les muestro cómo queda este arbolito 2021 ¡No! ¡Pues no! ¡No! 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 Y este detalle le va súper bien al arbolito en verde, ya que ser de otro color, destaca la figura del arbolito, pero también los adornos. Terminé. Ahora sí verán las imágenes de este arbolito navideño en mi sala 2021. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Música 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 Música